Hola, quiero darte la bienvenida a este canal de YouTube. Antes de proceder al vídeo que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita, que nos des un me gusta, que compartas este vídeo y nos dejes tus comentarios. Con eso nos ayudas para que más personas puedan ver este vídeo. Dios te bendiga. Gracias por ver el vídeo. En la reflexión de este día, este es el nuevo pacto. Neville Chamberlain era conocido por su política de apaciguamiento. Como primer ministro de Gran Bretaña, antes de la Segunda Guerra Mundial, sabía que el país todavía estaba fatigado de la Primera Guerra Mundial y quería evitar una guerra europea a toda costa. El problema era que al mismo tiempo, Hitler planeaba invadir Europa, incluida Gran Bretaña. Chamberlain no quería que Gran Britannia tuviera que enfrentarse a Hitler y a su ejército, por lo que en septiembre de 1938 llegó a un acuerdo con Hitler que resultó en el pacto de Munich. Italia y Francia se unieron a Gran Bretaña al acordar entregar partes de Checoslova a Alemania a cambio del acuerdo de que Hitler no invadiría ningún otro país europeo. Chamberlain regresó a casa con confianza proclamando paz en nuestro tiempo. Realmente creían que al ceder a las demandas de Hitler detendría o limitaría su agresión. Y en ese momento, Estados Unidos estaba retrocediendo con la esperanza de que todo desapareciera. Pero Hitler ignoró arrogantemente el pacto, tomando la mayor parte de Checoslovaquia e invadiendo Polonia. Se hizo evidente que Francia y Gran Bretaña también estaban en su mira. El pacto de Munich es ahora un símbolo universal del fracaso de la política de apaciguamiento. En la reflexión de este día nos daremos cuenta que Dios es un Dios de pactos. Eso nos da la seguridad de que Dios cumple sus promesas. En la carta a los hebreos la escritura nos dice, allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad. Pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Hebreos capítulo 10, versos del 13 al 18. ¿Qué es un pacto? La palabra pacto proviene del latín pactum, que es un acuerdo, una alianza, un trato o compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipulan. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados. Por lo tanto, obliga al cumplimiento de ciertas pautas. Estas verdades reveladas en la Escritura son la base inmutable del cristianismo. Hay una gran diferencia entre un contrato y un pacto. Un contrato es una transacción. Un pacto está basado en una relación. O para decirlo de otra manera, en un contrato se trata de intereses. En un pacto se trata de identidad. Se trata de que tú y yo nos unamos para formar un nosotros. Por eso los contratos benefician, pero los convenios o pactos transforman. El primer pacto lo encontramos en el libro de Éxodos, capítulos del 19 al 24. Fue dado en el monte Sinaí. Jehová, Dios le dijo a Moisés que debía subir a la cima de Sinaí para recibir el pacto de Dios con su pueblo Israel. Este pacto comenzó con las tablas de piedras de los mandamientos como fundamento inicial. El pacto, además, contenía 613 preceptos con los cuales se gobernaría el pueblo desde ese día en adelante. La promesa de Dios de bendecir a su pueblo estaba condicionada a que Israel cumpliera su parte del acuerdo. Que respetara y obedeciera las leyes que les eran dadas. Pero como ya sabemos, este pueblo nos dice la Escritura que era duro de serviz. O sea, eran indómitos, ostinados, eran prepotentes, no querían inclinarse en señal de humildad. El Señor Dios lidiaba con la desobediencia a la que de continuo se inclinaba el pueblo. Debido a que Dios sabía que el hombre caído nunca podría guardar su ley perfecta, ordenó que Israel ofreciera sacrificios para expiar sus pecados. El Señor quería que su pueblo reconociera que eran pecadores y que necesitaban la salvación. La ley mosaica era la herramienta de Dios para ayudar a su pueblo a reconocer esto. De hecho, Pablo nos dice que la ley era un maestro de escuela para guiar a los pecadores a Cristo. Lamentablemente, la gente rompió rápidamente los términos del pacto. Una y otra vez se negaron a aprender la lección que Dios les estaba enseñando. Hicieron lo malo ante sus ojos y Dios tuvo que castigar a su pueblo por su desobediencia. Pero como lo profetizó Jeremías, el Señor prometió que a pesar de su desobediencia, haría un nuevo pacto con su pueblo en el futuro. Había la necesidad de un nuevo pacto. La misericordia enorme de Dios también se preocupó por incluir al pueblo que había de agregarse. El mundo gentil, que no tenía participación en ese pacto, mas ahora tú y yo entramos en ese nuevo pacto. Un pacto firmado con sangre para hacerlo eterno. Y nada menos que con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Sobre el nuevo pacto, el profeta Jeremías escribió, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Nadie en nuestros tiempos puede negar que esas leyes están dentro del corazón humano. Sabemos distinguir entre el bien y el mal. Que la persona por perversidad decida conscientemente seguir el mal no significa que lo hace por ignorancia. Simplemente decide hacer lo que le dé la gana hacer, por rebeldía y satisfacción. Lo único que sí es cierto es que muchas veces las personas ignoran que para lavar esos pecados y borrarlos de nuestra vida existe un detergente tan poderoso que puede cambiar lo rojo carmesí del pecado a blancos como la lana y ser perdonados. El Espíritu Santo de Dios se encarga de redarguirnos, de señalarnos cuando nos apartamos y hacemos el mal. Las leyes de Dios están escritas en el corazón del hombre y es lo que hoy llamamos conciencia. La conciencia nos da punzadas de corrección en nuestro corazón y muchas veces somos nosotros los que escogemos ignorar, callar y suprimirla para no sentir culpabilidad. De lo que sí podemos clamar ignorancia es conocer el nuevo pacto de Dios. Ese pacto que ahora está sellado con sangre inocente, la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, después de escuchar el plan de Dios y de su nuevo pacto, ya no podríamos clamar inocencia o ignorancia. Si hoy escuchamos la voz de Dios y decidimos ignorarla, estamos decidiendo con libre albedrío el destino de nuestra alma. La intención de Dios nunca fue usar el sacerdocio levítico como la solución definitiva para el pecado de la humanidad. A diferencia del primer pacto que era condicional, el nuevo pacto sería incondicional. En lugar de estar escrito en piedra, el plan de redención de Dios debía estar escrito en el corazón humano. En lugar de sacrificio de animales para expiar los pecados, Dios se propuso enviar a su Hijo como el sacrificio final y completo por el pecado. El nuevo pacto fue cortado en el Calvario hace dos mil años. Todo lo que Israel tenía que hacer era creer en la palabra de Dios y confiar en Cristo para el perdón de sus pecados. Pero en lugar de darle la bienvenida a su Mesías y reconocer que a través de su sangre derramada se había establecido el nuevo pacto, rechazaron a su Redentor por mera incredulidad. El Washington Post informó sobre un estudio reciente sobre la frivolidad con la que la gente considera los términos y condiciones, incluso de los contratos más básicos. En un experimento patrocinado por la empresa de seguridad F-Secure, se instaló una red Wi-Fi abierta en un área pública concurrida. Cuando las personas se conectaron, se les presentaron largos términos y condiciones. Pero para ver la poca atención que prestamos al marcar esa casilla de estar de acuerdo, F-Secure incluyó una cláusula de Herodes, una que ofrecía Wi-Fi gratis a cambio de la propiedad permanente de la compañía sobre el hijo primogénito del usuario. Es muy probable que una empresa tenga problemas para lograr que entregues a tu orgullo y alegría, incluso si estuvieras técnicamente obligado por el contrato. Así que no te asustes. Pero este desafortunado acuerdo de términos es bastante común. Una encuesta de 2011 encontró que el 58% de los adultos preferiría leer un manual de instrucciones que revisar los términos y condiciones en línea. Incluso la guía telefónica fue una lectura más agradable para el 12% de los encuestados. Este nuevo estudio no es el primero de ese tipo. El Día de los Inocentes, en el año 2010, una gran cantidad de compradores del Reino Unido fueron engañados para que renunciaran a sus almas inmortales, firmando el acuerdo. ¿Sabías que el término Nuevo Testamento en realidad significa el nuevo pacto? Dicho esto, ¿cuánta atención le has prestado a los términos y condiciones del pacto de Dios contigo? Cuando se trata de una relación con Dios, muchos preferirían leer la guía telefónica que leer la Biblia, en la que descubriríamos que ninguna cantidad de religiosidad, moralidad o buenas obras es suficiente para obtener una relación eterna con Dios. No, debemos acercarnos a Dios en sus términos. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9. Estos son los términos de su pacto. El nuevo pacto firmado con su sangre. Ignora estos términos y condiciones, y de hecho podrías terminar firmando el destino de tu alma inmortal. Mi querido amigo y hermano, tú y yo tenemos frente a nosotros un pacto nuevo, ofrecido por Dios a través de Jesucristo su Hijo. Ese pacto firmado con sangre inocente, nos da la oportunidad de cambiar el destino de muerte que mora en nuestra carne como herencia del pecado original. Lo que se requiere es que creamos en su palabra y abramos nuestro corazón para recibir su sacrificio. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No rechaces ese nuevo pacto de salvación gratuita. Nuestro misericordioso y amoroso Dios, te pedimos que estirpes de nuestra vida la inclinación y la rebeldía que a veces brota en nosotros. Danos las fuerzas para aferrarnos al nuevo pacto en la sangre divina de Jesucristo tu Hijo. Ayúdanos a vencer los impulsos malignos que moran en nuestro cuerpo mortal. Imploramos tu guianza y tu dirección. Te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Jesucristo. A ti y a él sea dada la honra, la gloria y el poder, hoy y para siempre. Amén. Amén.